Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión vamos a entrevistar, bueno, como vieron ya en el título, a Carter Fuentes. Carter, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Aquí estamos llegando con todos los ánimos, después de un día muy productivo. Mucho gusto, ¿cómo estás tú? Muy bien, un día muy productivo. Ahorita nos vas a contar un poquito de eso. Primero que nada, me gustaría preguntarte, Carter Fuentes, es tu nombre artístico, pero ¿tu nombre real cuál es? Ok, mi nombre real es Fabio. Carter es el nombre que he decidido para este proyecto y pues ahora estamos usando el nombre de Carter Fuentes. Anteriormente pues también había tenido un nombre que se llamaba Chicle Fuentes, pero ahorita pues estamos en ese proyecto. ¿Y de dónde surge la palabra Carter? ¿Qué es? Pues como te contaba, el proyecto antes se llamaba Chicle Fuentes y estaba enfocado en un tipo de música más rap, más underground, pero al momento de hacer la transición también quieres hacer un cambio de nombre y mantener el mismo nombre con la esencia de la C. Me gustaba mucho cómo suena la C, C, Chicle Carter. Entonces, fue naciendo en inspiración, estaba buscando la inspiración dentro de mi mente hasta que en un momento no tuve que pensarlo tanto. A mí me gusta mucho tener sueños lúcidos, estuve gran parte de mi tiempo investigando también sobre eso y en un momento tuve un sueño donde me vi en un escenario cantando una canción al lado de uno de mis artistas favoritos. Y después de que el artista terminó de cantar, me presentó ante el público y fue como que, un saludo para, pero esto fue en inglés, un saludo para mi amigo Carter Fuentes, así de que, this is my home Carter Fuentes in the stage, así de que, y la gente así, wow. Y entonces fue como que, cuando me desperté, inmediatamente me desperté, dije, voy a anotar esto y lo escribí, Carter Fuentes. Y fue como que, de aquí quedó. Aquí, este va a ser el nombre que tengo que utilizar porque me gusta cómo suena y representa exactamente lo que yo también represento que es en parte confiar en mis sueños, creer en mis sueños. Y sé que puede ser como de una manera muy representativa, como muy poética, pero me encanta cómo combinó. Ya, o sea, es como un mensaje de Dios, un mensaje divino, ¿no? De alguna manera, porque dicen que Dios y los ángeles se comunican a través de los sueños, ¿no? Claro, podría ser un mensaje del destino, yo creo, y yo creo que los sueños, al final de cuentas, vienen siendo representación de lo que tu mente, de lo que está en tu mente. Y es como que, ahí estaba, y espero que, de cierto modo, en algún punto, eso que yo vi en mi sueño, se manifieste. Es como una manera de manifestarlo, creo, porque algo que también me he dado cuenta, que conforme voy componiendo mis canciones, conforme voy creando proyectos, hay ciertas vibes que le voy agregando al proyecto, como que cierta inspiración, y de algún modo luego se representa en mi vida, como que digo, wow, ¿esta canción significaba esto? No me lo puedo creer. Entonces, como que trato a la vez de dejarme llevar por lo que hay adentro de mí, y creo que eso fue parte de... Ya, perfecto, yo te quiero conocer prácticamente desde tus inicios. Primero que nada, ¿naciste aquí en Mérida? Sí, yo nací aquí en Mérida, pero cuando estaba más chiquitito, tuve la oportunidad de vivir en un pueblo que se llama Calquiní, una ciudad ahora, Calquiní-Campeche, y fue un lugar muy bonito que, de verdad, me dio como que todas las enseñanzas, desde muy pequeño, todo eso de convivir mucho con la familia, siento que mis raíces de mi familia están de ese lado, pero también tengo raíces también tabasqueñas, me gusta mucho ir a Tabasco, y siento que es un poquito de todo, pero sí, nací aquí en Mérida, y actualmente aquí vivo, así que se podría decir que sí. ¿Sabes maya? No, no sé, sé algunas palabras en maya, este, mi abuelo siempre me solía decir algunas palabras, como que al platicar con él, me encantaba cuando me decía dos que tres palabras, pero no sé hablar maya. ¿Recuerdas esa primera conexión con la música? ¿Recuerdas ese momento en que dijiste, ah, ¿qué es esto? Es música, me gusta, quiero hacerlo, quiero cantar. Sí, todo esto nace por el gusto al arte, siempre me ha gustado esta parte también de la cultura urbana, no sé si tú tienes un poco conocimiento, conoces de los elementos de la cultura urbana, es el que viene siendo el graffiti, el DJ, el breakdance, y también el MC, que es el que canta las canciones, entonces yo me enamoré mucho de esta cultura, y me atrajo mucho la parte visual, me encantaba ir a los eventos de graffiti, me gustaba mucho hacer, este, mis stickers como propaganda, de ahí nace todo este proyecto de chicle, y cuando yo estaba en uno de esos eventos, vi a unos cantantes de Calcini, que los puedo mencionar, se llaman Garganta de Sol, ellos eran como que los que estaban iniciando eso en donde yo vivía, y dije, wow, eso está muy chido, es otra manera de expresar y representar lo mismo que estoy sintiendo, y dije, ¿por qué no?, y lo empecé, lo empecé a intentar, y pues también muchas de mis referencias vienen desde, también desde muy pequeño, siempre me ha gustado también esta parte del reggaetón, entonces, con Daddy Yankee, como que siempre me ponía las canciones de Daddy Yankee, me acuerdo que tenía descargado todas, 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 y estaba escuchando, y tan, 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 empezaba a rapearme las partes de Daddy Yankee, como que siempre me gustaba, de sentirme Daddy Yankee cantando las canciones, y siento que ahí, ahí empezó como que a plantarse el mito esto de hacer música, todas esas ganas de, de crear y de, de, más que nada, de hacer algo más que con la música, como que crear un movimiento, una cultura, y, y, y toda esta parte cultural a mí me gusta mucho. ¿Recuerdas esa primera vez que te atreviste a cantar frente a alguien, algún amigo, o alguien que le... Guau, sí, fíjate que el otro día me estaba acordando de un momento en específico, la primera vez que cantea ante un público así como que grande, que yo dije, hay bastante gente aquí, fue en unos 15 años, y fíjate que me dieron la oportunidad de cantar ahí en Calquiní en unos 15 años, justo acá, en ese día yo no tenía para nada planeado cantar, pero como vi que iban, estaban cantando, pues los que te mencioné, los Garganta de Sol, que fue con los que yo me inspiré de Calquiní, y dije, y me estaban diciendo, ¿no vas a cantar tú? Y yo dije, ah, ¿cómo no? Y pues dije, aquí me tengo que aventar, y aquí fue como que me probé, y de ahí empecé a ir a eventos, a eventos por ahí, desde que yo estaba muy pequeño, eso fue como a los 14 años, 13 años, y estaba como que en eventos, más que nada me gustaba ir a los eventos de rap, las batallas de rap, todo como que, había una escena muy fuerte en Campeche en ese tiempo, de urbano, estaba todo muy movido, y ahí fue donde me empecé a foguearse, podría decir, porque eran escenarios diferentes a los que estamos ahora, eran pues algo más underground, eran eventos caseros, y era gente de otro público diferente al que pues hemos estado ahorita, pero siento que eso fue la base de lo que ahora es el proyecto, y me ha dado pues mucha experiencia. ¿Eso fue a los 14 años actualmente qué edad tienes? Actualmente tengo 22 años, y pues sí, eso fue a los 14, más que nada desde que yo estaba en la secundaria, me acuerdo que igual en las batallas, hacíamos como batallas de rap, yo llevaba mi vivosinita, y hasta la fecha aún conservo esos monitores, de hecho solo unos monitores, y le podía conectar un micrófono, y le poníamos el micrófono, y empezábamos a cantar, a veces cantábamos, pero mayormente era como para tirar las rimas, le decíamos en ese tiempo, y era, este, venían unos amigos, y que se tiraban, que ya empezábamos tan, 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 tan las rimas, hasta que a veces sí se juntaba como que bastante gente mirándonos en la secundaria, ahí rapeando, y pues desde esos tiempos fue que también empecé a tratar de grabarme, obviamente con lo que tenía a la mano en ese tiempo, que era menos de lo que tengo ahora, que tampoco es como que tenga mucho, pero, pues en esos tiempos así empecé, a los que podría decir 13, 14 años. Tirar la rima, todo es improvisado, ¿no? Realmente no hay nada que, ¿no? O sea, Sí. ¿Y grabas algunas veces esos duelos o algo? Hay uno en específico que grabaron, me acuerdo que un amigo lo grabó, y lo que yo creo que lo puedo decir así aquí, de que, pues estábamos improvisando, y dije una rima de, Mariana, preséntame a tu hermana, porque fue así lo más básico que se me ocurrió en mi cabeza, solo porque rimaba. ¿Y existe una Mariana? Sí, existía una Mariana, y fue como que, uy, me acusaron al director en ese tiempo, en la, en la secundaria. Pero amiga tuya, Mariana. Sí, era una amiga, era una amiga. ¿Y también tenía una hermana? Sí, también tenía una hermana, obviamente. ¿Te salió del subconsciente? Sí, salió del subconsciente, yo creo que esa fue la, de las primeras rimas que me grabaron, porque, porque todas eran como que, incluso yo llegué a hacer rimas más buenas y más sanas, se podría decir, porque en esos tiempos era como que, todo lo que así, tanto, tanto. ¿Y por qué te llevaban con el director nada más por decir Mariana? Por, por decir Mariana, preséntame a mi hermana, sí. ¿Nada más por eso? Sí, porque, pues, decía que era bullying. Oh, se sintió ofendida. Se sintió ofendida. Y hablaste con Mariana y le dijiste, oye, ¿sabes qué? Salió... Sí, hablé con Mariana, sí. ¿Y te perdonó? Sí, me perdonó Mariana. Un saludo para Mariana, si está viendo este podcast. Primero empiezas a hacer las primeras presentaciones con el nombre Chicle Carter. Con el nombre Chicle Fuentes. Ah, Chicle Fuentes, perdón. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo estuviste mascando el chicle? Es que justo así es como empieza este apodo. Es justo que diste la raíz en el clavo de este apodo. Para resumidas cuentas, yo tenía un maestro que me, me, igual, me regañaba por mascar chicle en el salón. Como que he tenido, he sido muy marcado por maestros. Un saludo para todos mis maestros. Y este maestro pues me decía, hey, 100 planas, no debo mascar chicle en el salón. No debo mascar chicle en el salón. Y así de tanto burla en burla en burla, se quedó como que me gustó también. Y por ahí le agarré otro significado que me gustó. Y dije, bueno, este va a ser el apodo. Y pues sí. ¿El chicle se decían? El chicle, el chicle me decían, sí. Era como que, hey, el chicle o a la chicluda. Esa era la broma, la bromita y la carrilla que traían ahí mi profe. Que también el profe le entraba al desmadre. Sí, hay profesas muy así. Pero pues estaba chido y me gustó. Y se podría decir que yo creo que habrá sido como a los 16, ¿qué será? O sí. Que en un momento dije, bueno, ya lo que estoy haciendo siento que ya no suena como que al chicle. Siento que debo de dejar de ser el chicle. O este proyecto debe evolucionar. Porque como te dije, eso empezó, de cierto modo no fue como algo muy planeado. Fue como que yo pasé de hacer stickers a hacer música. Y me quedé con el mismo nombre, el mismo apodo. Y dije, bueno, entonces ya tiene que evolucionar el proyecto. Le quiero también meter más empeño, más seriedad a lo que he estado haciendo. Y creo que todo lo que he aprendido, pues me va a servir. Pero vamos a darle un refresh. Mencionaste al principio que estuviste, bueno, me estabas tratando de explicar lo de la cultura urbana. ¿Qué otra cosa de la cultura urbana aprendiste? ¿Graffiti, por ejemplo? Sí, sí, aprendí a hacer algunas, un poco de graffiti. Se podría decir que, pues, más que nada lo que me gustaba era la parte de los stickers. Era, es que viene siendo como un poco de lo de graffiti. Pero es como hacerlos, el graffiti antes, como que lo haces, por ejemplo, los puedes hacer en serigrafía. Esa es una técnica, serigrafía. O la otra es como más a mano, que agarras, pues, un papel bond y lo pintas con pinturas acrílicas. Y ya lo llegas al lugar que lo vas a poner y lo pegas con pegamento. Algo que es importante, sobre todo para un cantante en sus inicios, es el apoyo de la familia. ¿Tú cuentas con él? Sí, afortunadamente tengo el apoyo de mi familia. Yo creo que siempre he tratado también de ser muy independiente y de estar como tratando de obtener estos logros por, como que no pedirle algo a la familia. No sé, siento que, pero pues mi familia siempre ha estado desde los inicios. Yo recuerdo cuando cantaba a los, como te decía, a los 13, 14, pues mis papás iban a verme. Y ahorita ya no me van a ver, pero antes iban a verme. Entonces era como que, yo creo que sí, aún está ese apoyo. Y siempre ha estado de su lado. Pero sí, tenemos el apoyo de la familia. Es muy importante que la familia esté apoyándonos. Y a veces creo que puede ser un poco incluso complicado de comprender. Porque siento que mi familia es un poco tradicional, pero es como que demostrarlo también con acciones. De que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por una razón. Y poco a poco creo que también lo he estado demostrando ahí. ¿Eres el mayor? Yo soy el mayor, sí. ¿Cuántos hermanos son? Tengo un hermano. Sí, un hermano menor. ¿Y él ha seguido tus pasos? Bueno, yo creo que mi hermano y yo, este, tenemos como unos caminos muy diferentes. A él le gusta un poco otra cosa que no es tanto como artística. Y él es, él es un poco, es como la, diferente a mí. No, no es tan parecido. ¿Qué hace? ¿Deporte? Sí, él hace deporte, sí. Ya se dieron cuenta que yo no hago. Hacía antes un poco de ejercicio en casa, pero ahorita realmente no he tenido tiempo de hacer. A la par de tu carrera artística, ¿estás formándote en alguna carrera tradicional? Claro, sí. Actualmente estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la UADI. Y pues fíjate que estar estudiando ahí pues me ha dado también muchos conocimientos y es algo que me gusta. Y siento que va a ser parte de la formación de lo que estoy creando. Porque así como Chicle Fuentes fue la base para el proyecto que ahora es Carter Fuentes, tal vez Carter Fuentes pueda ser la base para un proyecto más grande en el futuro. O tal vez Carter Fuentes sea el proyecto que logre, pues, coronar, logre ya posicionarme. Pero en eso estamos, sí. Como Chicle Fuentes, ¿cuántas canciones llegas a grabar? Como Chicle Fuentes llegué a grabar un álbum entero y canciones sueltas. Mi álbum, me acuerdo que tenía 15 canciones. Y canciones sueltas habré tenido como unas 20 quizás en YouTube. ¿Cuál es la canción en la etapa de Chicle Fuentes que significa más para ti, la consentida, la favorita? Wow. Hay una que se llama Elefantidad. La gente, yo creo que aún la ubica porque la borré de mi canal de YouTube, la puse en privado. Y aún me preguntan, hey, ¿dónde está la canción del Elefante? ¿Dónde está la canción del Elefante? ¿Por qué la borraste? Pues, la puse en privado porque fue como parte de esta evolución. Al ser el nombre de Chicle Fuentes, dije, bueno, ahora vas Borrón y Cuenta Nueva. Y cuando salió Carter, todo empezó a ser como nuevo, un refresh, como te dije. Pero siento que sí hay como, siento que sí tal vez debería sacar un álbum, ¿no? De las antigüitas. Pues, yo digo que deberías de tenerlas ahí porque fueron parte de tu vida, fueron lo que, gracias a eso, a esos aprendizajes, eres lo que hoy eres, musicalmente hablando. Claro, claro. Sí, pues, creo que debí cambiarme de canal, entonces, como te digo, creo que como quería darle otro, otro... O sea, dejaste el canal y dijiste, voy a ocultar, supongo, todo lo de Chicle y... Sí, ojalá como que reciclé el mismo canal para hacer otro proyecto. Aprovechando los seguidores, ¿no? En un futuro, sí, en un futuro tal vez sea como mejor idea, para no dejar. Yo digo. Sí, es que sí, esa canción estaba muy buena, soy un elefante, soy, soy un elefante, decía el corito, era como que al principio se burlaban de ese corito, pero la letra estaba muy profunda. De que, de que, después de ser el corito muy repetitivo, pero la letra estaba... Bueno, yo sé que, yo sé que está en tu canal y está oculto, pero me gustaría que me pasaras un extracto para compartirlo aquí y que vaya a... Vamos a compartirlo, sí, estaría muy chido, porque ya se tiene video oficial esa canción. Ok, pues vamos a verlo y no nos tardamos si regresamos aquí. Recuerda que si te está gustando esta entrevista, por favor, suscríbete al canal. Yo sí hice lo que él no hizo, un canal exclusivamente como para las entrevistas y los reportajes. Y, pues, es un canal que apenas está creciendo y creemos que, bueno, yo tengo mucha fe de que estas entrevistas, pues, le van a gustar a mucha gente. Por favor, así que suscríbete, comenta. Yo no borro ningún comentario, aunque sea malo, porque para eso nos sirve, para crecer. ¿Presenta la canción? Esta canción se llama Elefante Day y es de mi álbum. Este álbum lo hice cuando tenía 14 años. Vayan a escucharla y suscríbanse a este canal. Soy un elefante, soy un, soy un elefante. 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 De carácter fuerte, pero amigable. Si me tratas bien, puedo ser amable. No trates de manipularme, soy indomable. Espíritu libre, estrella fugaz. Y aunque sea grande, busco la paz. Hay cosas en mi cabeza que quizá no entenderás. Digo las cosas de frente y sin disfraz. Por eso habrá canciones con las que te identificarás. Y una persona confiable, comprometida. Con esto de la música, ya que le ha puesto la pida. Mis versos son tan grandes, creo, no tienen medida. Versatilidad a la hora de rapear. Me meto de todo, así suelo sonar. Suelo soñar con volar, pero soy tan pesado. Por eso dejo mi peso en estos versos pasados. Así al acabar de rimar de peso habré bajado. Y pronto estar alcanzando ese sueño anhelado. Y me verás volando con las nubes a mi lado. Soy un elefante, soy un, soy un elefante. 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 Soy un elefante, soy un, soy un elefante Dejando huella como elefante, pisadas grandes, pasos gigantes En busca de ese objetivo con tantas ideas brillantes Sigo siendo el mismo tipo de antes, aunque cambie los flows en instantes Como diamantes, mis canciones tienen valor Que comparadas con el precio del disco el peso es mayor Tanto tiempo empeñado en que esto salga de lo mejor Y tú sigues sin darte cuenta que hay talento a tu alrededor Con versos pesados, me he pasado de lanza con los pesados En batallas no he demostrado, jamás me he quedado estancado Sin mi ritmo, man, innovando con el objetivo fijado Soy tan grande como mi arte, para mí es muy fácil pisarte Pero trato de controlarme, llámame elefante Soy alegre por dentro, sí, pero por fuera muy gris Y sería muy fácil para mí cambiar todo en un desliz Pero a fin de cuentas, esto es lo que quiero hacer Y por este lado como elefante me verás crecer Soy un elefante Soy un elefante Soy un elefante, soy un, soy un elefante Soy un elefante, soy un, soy un elefante Soy un elefante, soy un, soy un elefante Y bueno ya estamos de regreso Es un tema pues exclusivamente que rescatamos del baúl de los recuerdos Porque bueno se portó muy generoso el Chicles Fuentes Pero bueno ya es parte de eso del pasado ¿En qué momento empezaste a grabar tu primer canción como Carter Fuentes? ¿Y cuál es la canción que grabaste primero? Ok, pues me acabas de dar una pregunta que no me acuerdo honestamente Pero igual podemos buscarlo aquí O sea si vamos al canal de YouTube podemos ver el primer video ¿no? Podemos ver el primer video sí Ah ok Pero yo recuerdo que, yo recuerdo que de las primeras que recuerdo Me acuerdo de Un Beso Esa canción, desde ahí empezamos con, a producir canciones con, con Que Chico Que ha sido el que pues me ha estado ayudando Mira, no, ¿para qué te voy a mentir? Ahorita mismo voy a buscarlo Y la primera canción que tengo como Carter Fuentes es este mentí Se llama ¿Me mentiste? Se llama Haters Ok, ¿tenías inspirado en algo de la vida real? Estaba, fíjate que en ese momento no estaba tan inspirado en algo de la vida real Porque no es como que sintiera que tenía tantos haters No tenías tantos en ese momento ¿no? ¿Ahora sí? Ahora pues sí se puede notar un poco más honestamente de que si hay, si hay haters Así como hay sus, los que apoyan hay sus haters Sí Ya, ¿y cómo manejas eso? Pues solo no le tomo importancia Trato de pues pensar en lo que, en lo que hago Y obviamente en lo que se puede mejorar Se mejora, se escuchan las críticas constructivas Y solo tomo importancia como a eso, a los comentarios que tratan de, de construir No de, no solo de destruir este proyecto Bueno, ya que sacaste el celular ¿Cuál es la canción más escuchada del público? La canción O más vista Sí, te puedo decir cuál es y me la sé de moda Ah, ¿cuál es? Pero vamos a, vamos a checarlo O vas a confirmar Para confirmarlo El update, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento La canción más escuchada es X Vamos a darle aquí para confirmarlo Y es así La canción más escuchada es X Es una canción que precisamente compusimos en pandemia En todo este ¿Ex de ex novia? De ex girlfriend, de ex novia Sí De ex novia Esta canción trata un poco de eso De una relación De con tu ex De cómo te puedes llegar a sentir Después de una ruptura Y básicamente fue un proyecto que hicimos en pandemia Y que al ser como Al estar limitados de distancia Tratamos de hacer un video como casero O como experimental De que cada quien se grabó en su casa Y siento que eso le dio mucha esencia A lo que fue el proyecto Y la gente conectó muy bien con ese proyecto Y aparte el momento El tiempo, ¿no? Sí En el que salió, ¿no? Sí, yo creo que sí Y yo creo que también, no sé Mucha gente habrá terminado con su ex En ese tiempo Este Hay una Parte de la Promoción de esta canción Nos tuvimos como el apoyo De algunas páginas De Facebook Como de cuentas De cuentas donde publican Cosas motivacionales Pero Como videos a estéril Y esto Y mucha gente ahí Tuvo interacción De que Etiquetaban a sus ex Y No sé O gente que De ver Siento que ahí Hizo un Encontramos un público Con el cual conectó Mucho Y Pues sí Se notó En toda esta esencia Cántame el pedacito De la canción De este tema Que para ti Haya conectado más Ok Sigo creyendo que todo Va a estar bien Este humo en mis pulmones Me deja ver Que sigo extrañándote Que sigo pensándote Ese fue el corito Ese fue el corito El que hicimos Y sabes Siento que ahí Hizo como Mucha nostalgia Con toda la gente Que fuma Siento que La gente que le gusta fumar También le gustó Y le enganchó mucho Ese coro Ese coro lo compuso Que Chico Para Para darle también Porque él fuma ¿No? Sí Y tú también ¿No? Y yo también Fumo tabacos Es que aquí todos fuman Sí, sí, sí Todos fumamos Y Y Siento que Pues hizo Hizo mucho enganche Con Con El público En general Y no sé Me gustó Me gustó Perfecto Ahora Es una Una pregunta Como complicada ¿Cuál es la canción Que tú creías Que este va a ser Un hit Y Y dices ¿Por qué no conectó Con Con el público? ¿No? Cuando tú piensas Porque uno Como compositor Claro, claro, claro Piensa Dice Esta es mi mejor obra Esto le va a encantar A la gente Y a veces Te preguntaba Por esa canción Y dices Que bueno Ya contaste ahorita Fue un momento complicado A lo mejor A lo mejor Ni te esperabas El éxito De esa canción Posiblemente Precisamente No te esperabas Eso Y de una Que si te esperas El éxito No funciona igual ¿Cuál es la canción Que tú creías Que sí Con esa La ibas a romper Y la gente No conectó Ok Hay una canción Que se llama Canción para una estrella Desde que la compuse Conecté mucho Con La letra Me gustaría Compartirte Cómo Cómo inicia la canción No sé Si lo pienso Como antes O tal vez Ya no La vida Se consume En un instante Y dónde Estamos Hoy Entonces Esa parte Para mí Representa Dentro de Mis miedos Más profundos ¿Sabes? Desde que yo era Muy pequeño A veces pensaba mucho En uno de mis miedos Y no sé si actualmente Siga siendo un miedo Porque siento que también Se ha convertido en una simbología Muy característica En mis canciones Que sin querer está ahí Y no me doy cuenta Y es la muerte Y siento que Desde cuando estaba pequeño Tenía como que ese miedo Muy presente Y siento que No sé Esa canción Me sorprende Este Como que Siento que Pude Desde contar Algo muy Profundo Hasta Prácticamente contar Como en ese momento Me sentía bien Y tal vez Sentía una energía Y Un sentimiento Me sentía De manera Tan bien Que siento que No me he sentido así En un largo tiempo Y dije Wow Esta canción Va a ser como que Así la va a sentir La gente también Y siento que no Solo no la sintió Y como que No pudo conectar A la gente Con esa canción O eso O eso creo Porque Algo Bueno Perdón Es que te iba a decir Que En cuestión de vistas No llegó A tantas reproducciones Pero hace poco Una persona Una amiga Se tatuó La letra De esta canción Entonces yo siento Que ahí Si tuvo una repercusión Chida En las personas Pero Si Pero no No llegó Como a tantas vistas Se quedó así Muy poquitas Oye Te iba a preguntar Normalmente lo hago al principio ¿Tocas algún instrumento? Ok No No toco ningún instrumento He estado en clases De teclado He estado en clases De guitarra Pero Realmente nunca aprendí Nunca terminé las clases ¿Y cómo te preparaste vocalmente? O sea Un día descubriste Que podías cantar O tomaste clases Bueno He tenido clases De canto Pero en realidad Ha sido más Prueba y error Prueba y error Y actualmente Tampoco considero Ser alguien Que tiene La Como la voz Muy desarrollada O Un cantante Muy desarrollado Me 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 enfoco también En componer En ser un compositor Pero Pues básicamente Yo siento que ha sido Como muy Intuitivo Muy De escuchar De Mis De mis referencias Como Tengo mucho Este lado Mexicano Quizás se podría decir Como Vicente Fernández Como Marco Antonio Solís Siento que El hecho de Estar intentando Cantar esas canciones Desde que estaba pequeño Como que Me Me ha dado Un Quizás unas ganas Como No se podría decir Una capacidad Se podría decir Entre capacidad Y ganas Porque Siento que todavía Tengo que Seguirme esforzando Aprendiendo Pero Es eso Las ganas están ahí Y no he parado De hacer música Y empecé a hacer música Sin saber cantar Y actualmente No sé cantar al 100 Pero sigo haciendo música Porque eso no me va a detener En lo que En lo que yo quiero hacer Porque me gusta Crear Y me considero Una persona muy creativa Y considero Que el proyecto Que Que hago Va más allá De solo ser un cantante Pero Si tengo muy Influenciado eso Y me gustaría En algún punto Dominarlo al 100% La verdad Oye ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento Es el 11 de febrero Del 2001 Ok Eres Acuario Sí Ya Ahora Te digo porque Me quedé un poco Pensando En lo de la muerte Inevitablemente Todos tenemos Esa fecha de caducidad ¿No? Algunos Les llegan Antes Algunos Increíblemente Desde bebecitos O sea No hay nada Escrito en ese sentido Pero Ese miedo A veces Va a llegar O sea Va a llegar Un momento En que Pierdas a alguien No sé Si ya lo perdiste Que Que te haya marcado Y que digas Ah Si La muerte Es dolorosa Y ya Ya entiendes El sentido Porque A mí Afortunadamente Ya Ya muy grande Yo ya Creo que La muerte Que más me ha pesado Es la de mi papá ¿No? El día de ayer Justamente Que fue el día del padre Yo sé que esta entrevista Va a salir después Pero Estamos grabando El día siguiente El día del padre Es una fecha Como que Ah Trato de no No pensar en él No 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 tengo ninguna deuda Pendiente con él Incluso Hace poco tiempo Ya saben Hay maneras De que Gente que puede conectar Y Y hablé con Con una conexión Con mi papá Y Y no estamos en paz No hay nada pendiente Lo sabía yo Lo Estaba Seguro Que Que en vida No había nada pendiente Y Por curiosidad Dije O sea Si a él Se le olvidó Decirle algo Y todo Porque yo Sabes que Si me quedé Con ganas De decirle La última llamada Porque murió de cáncer Antes de De morir Me dijo Que Que me quería Mucho a mí A mis hermanos Que me perdonaba Todo Pero Me estaba diciendo Tantas cosas Tantas cosas En una sola llamada Yo me quedé Sin palabras ¿No? Y luego ya Una de sus mejores amigas Me dijo Pues tú le hubieras Dicho que también Que se vaya tranquilo No sé qué Ya cuando quise hablar Con él Yo no estaba Él murió aquí En Mérida Yo estaba en Cuernavaca Y cuando Quise hablar con él Pues ya Ya era Fue imposible Hablar con él Entonces me quedé Como con ese Pendiente Decirle Y justamente Ayer Terminé de ver Una serie Que está en Disney Se la recomiendo De Ed Ed Sheridan O sea Es el inglés Este pelirrojo Que yo Me sé Dos, tres canciones Las más populares Pero ver la historia Y de cómo Crea y compone Wow Y sus referencias Él empezó Incluso rapeando O sea En el mundo También del underground Y yo dije ¿A poco Todas esas influencias Pueden nacer Es un gran artista Porque es un gran artista O sea Y la muerte Con uno de los que creyó Al principio en él Lo tiene afectado Hasta la fecha Porque el documental Se estrenó ahora En 2023 Y el último Que grabaron Fue justamente El 31 Todo el 2022 Fue un año complicado Para él Ya estoy Espoleando demasiado Pero se los recomiendo Que lo vean Pero te digo La muerte Es lo que más De su amigo Es como que Lo tiene más Afectado Por así decirlo ¿No? Te lo comparto Porque No debes de tenerle miedo Es Todos al final Nos vamos a morir Pero sabes que A veces Nos duele más Esas personas Que ahorita están Y que también Tienen su fecha De causidad El día El día que ya No estén Nos puede afectar ¿Qué es lo que Puedes hacer Para aliviar Este dolor? Tratar de estar En paz Precisamente Con los que más Han llegado O con los que Creas que te puedan Afectar Que obviamente Es tu familia Día directa Y todos Y es lo que yo Te puedo recomendar Para que Porque te digo Puedes salir Y un accidente O sea A lo mejor No es enfermedad Es algo imprevisto Y ya no está Entonces Eso que dicen De repente Estar en paz Con los que quieres Claro Es como súper importante Y te va a ayudar A tener más paz Si lo empiezas A ser consciente A partir de hoy En tu día a día Te va a dar más Más paz Y es un tema Que a lo mejor Ahorita te está Porque esos temas Absorben nuestra energía Y son vampiros Energéticos Y a lo mejor Deberías estar enfocado En cosas Con más luz Claro Y más positivas Pero es un tema Que seguramente Energéticamente Es un vampiro Entonces Creo que sí Concíliate con eso O sea Si va a pasar Pero Y obviamente No solo No solo porque Te llegue a ti Sino porque Lo que más duele Es por los que Se puedan ir Que ahorita Están en tu vida Entonces Me hace mucho sentido Y agradezco mucho El consejo Sí creo que Debo de disfrutar Más a las personas Que están a mi lado Actualmente Pues he estado Como te digo Muy enfocado Realmente En mí Y mi proyecto Y sí He dejado un poco De lado a las personas Que más quiero Por estar haciendo Una que otra cosa O estar ahí Y siento que a la vez También es algo que Con el tiempo He ido aprendiendo Un poco La parte de Pues Como ya no Tenerle miedo ¿Sabes? Ahorita Siento que En este punto Quizás ya no Se podría decir Que es su miedo Pero Pero sí Esa parte Que mencionas Me hace mucho sentido Y creo que Voy a tratar De trabajar En ello Y como eres músico La forma ideal Para trabajarlo Es que le hagas Un tema Dedicado a la muerte Y todos esos miedos Y eso Que se vaya ahí En una canción Y ahí lo desahogas Y ya para que no haya Luego como Temas pendientes ¿No? Ok Y obviamente Como eres creativo Eres músico Yo creo que puede salir Yo sé que va a salir Al final algo muy oscuro Y muy Sad Muy no sé Pero ya Va a ser el desahogo Y lo que sigue Va a ser tu Tu terapia Ya tú decidirás Si lo sacas o no O sea Lo publicas Haces el video Pero si no Ya tienes hecho el ejercicio Y eso te puede ayudar Pero creo que Algo también Como interesante Es que Esta Figura de la muerte Le ha dado A las canciones Como O sea Es el contraste De la vida y la muerte Es como que Del hecho de Que yo dejara De hablar de la muerte En algunas canciones Porque a veces Incluso Nos estamos poniendo Muy raros Porque no soy Como tan De esto de la muerte O algo así De hecho me había dado No me había dado Tanto cuenta Pero Pero pues sí O sea Vaya Ha sido interesante A lo mejor Lo traje yo Te digo El día de ayer Fue El día del padre Uff Me pega Y acaba De terminar De ver El documental Es rapidísimo Son capítulos De media hora Cuarenta minutos Se los súper Recomiendo Y aparte Si les gusta La música Que mejor Entonces Como que traigo El tema ahí Presente Pero bueno Vamos a cambiar De tema Y puedo Dar el giro Radical Porque por ejemplo Hay algo que Una de tus canciones Creo que se llama Es la última Llamada Para el perreo O algo así La última noche Para perrearte La última noche Para perrearte En tu generación Perrearte Es coger ¿No? En mi generación Bueno Para mí Perrearte Es bailarte Es como Te voy a perrear Te voy a bailar Ay no Pero Ok Cuando Hubo Una frase Ya completo Y todo eso Yo dije No Entonces Perrearte Esa generación Yo creo que Es el sinónimo De tener relaciones ¿No? Ok Bueno Yo creo que no O sea Bueno No sé si para toda la gente Pero yo creo que Perrear Es como que Estar en el Estás en una fiesta Por ejemplo Y estás con Una persona Que te puede gustar O puede ser tu amiga No sé si tú sabrás Pero en una de esas canciones Es que Dice Si me llamas Voy por ti Porque es la última Noche para perrearte O sea O como O sea ¿De qué trata? Es una despedida Ya no somos nada Y Esa es la última Porque es como A lo que yo entendí A lo mejor Explíquenme de nuevo A la canción A lo que yo entendí Pues ya no había nada Pero pues Hoy Estoy de buenas Y es tu última oportunidad Para que Pueda perrearte Siempre y cuando me llames Es lo que yo entendí Ese es el mensaje No O sea Es como que La canción va pues Prácticamente De De eso de Es la última noche Que podemos estar juntos O Algunas veces Ni siquiera Sabemos que es la última noche Con una persona ¿Sabes? Puedes estar tú Con tu pareja Y estás disfrutando Ese momento O sea Es como que El hecho de que Disfruta ese momento Porque no sabes Cuando va a ser la última noche Con esa persona Entonces Si Si hoy es la última noche En la que te puedo perrear En la que Podemos estar Tú y yo juntos En una fiesta Pues Puedes llamarme Puedes O sea Es como que El hecho de De decir De que Hey Esta puede ser La última noche Que perreamos Pero va más como De que disfrutes El momento Con esa persona Y para mí Perrear Pues es como que Bailar Es como que Estás con el reggaetón Unos Unos pasos aquí Un perreito Pero creo que Pues también Podría Podría significar eso O sea Si después del Del perreo Se da algo más Pues es como que También puede O sea Puede significar La última noche Con tu pareja ¿Sabes? Nunca sabes Cuándo va a ser Ya ¿Y qué tan bueno Eres para el perreo? Ok, ok Pues yo creo que Puede ser Un 9 de 10 Se podría decir Porque le echo Muchas ganas Me gusta mucho perrear La neta Me gusta bailar En general En las fiestas Y No sé Me gusta mucho Sin embargo Nunca he ido Como que a clases De baile O algo así Pero siento que Que soy muy Escuchar la música Y en general Hasta en mis canciones Yo perreo solo Cuando me pongo A hacer mis canciones En la última noche Para perrearte Estoy ahí La última noche Para perrearte Ahora sigo solo Y yo solito Estoy perreando ¿Sabes? Y ahora es como que De hecho salió También eso De que se puede perrear Solo No necesitas a alguien Más Y es como que Ya Ok Perfecto Oye Y ¿Cómo te ha ido En el amor? Porque hay muchas letras Que tienen que ver Con relaciones Con amor Con amor Con desamor Con Obviamente El dolor El de que Tristeza Abandono Bueno En todas sus canciones Se ven Como que Todos esos Tintes Que lleva Una relación ¿No? Claro Pues creo que El proyecto de Carter Siempre ha sido como Muy romántico Y nostálgico Pero es verdad Que varias de las canciones Pues están Inspiradas En ciertas situaciones Ya sea afortunadas O desafortunadas Que me han sucedido Y que también Es como inspirado También en Otros amigos En como que Te inspiras Más que nada En tu entorno Pero si mucho Se podría decir Que hay muchas cosas Que si Me llegaron a pasar Y pues básicamente En el amor Pues no sé Se podría decir Que hasta ahorita Pues no me dio tan bien ¿Sabes? Pero Es como que Todas las experiencias Han sido de aprendizaje Al final de cuentas Y yo sé que Ahora pues Estoy como Enfocado En algo distinto Estoy enfocado En Mi mismo Y en Mejorar En todo lo que estoy haciendo Y mejorar Tanto como persona Y si en algún punto Pues también Como que Puedo encontrar el amor En el proceso No estoy cerrado A encontrar el amor Por ahora Me gustaría Y pues Yo creo que Pues lo normal ¿Sabes? Lo normal De alguien Que está chavo No sé No he tenido tampoco Muchas novias Y solo he tenido Como dos Y Pues así ¿Cuál? ¿Tu relación más larga? Mi relación más larga Fue como Fue como De un año Aprox Si Y pues Estaba Estaba Con ella Un año Si tenemos que escoger Alguna frase De una canción Más romántica ¿Cuál sería? Y también La más Perra De despedida De ¿Qué me importa? Me vale Me vale Lo que tú quieras Y vete A la fregada ¿No? Te estoy pidiendo El contraste ¿No? Supongo que si tienes Alguna frase De súper romanticona Y también supongo Que tienes una De bien dolido ¿No? Yo creo que La más romántica Puede ser Ahora me viene A la mente esta Que para mí Representó un momento Muy romántico En mi vida Que estaba con una persona Ahora estábamos Rolando Riendo Paseando Comprando Por toda la ciudad Y yo estaba Pensando Queriendo Y jurando Que no me iba A enamorar Pero con tu carita Tus ojos Tus besos Tu pelo Tu forma De amar Ahora no Hay forma Ni modo De que estoy Yo me vaya A alejar O más o menos Solo hiciera la letra Ya Y la más Vete a la fregada La más Vete a la fregada Puede ser La de John Ah Te voy a contar La Como la El contexto Es como La versión 2 De X Es X parte 2 De tanto que A toda la gente Le gustó X Decidimos hacerle Una versión 2 Entonces si En X parte 1 La extrañamos En X parte 2 Ya no la extrañamos Entonces es como que Ya no creo Que todo esto Va a estar bien Este humo En mis pulmones Es mejor Que no me acuerdo De la letra Pero Pero Esa canción Es la que Debe tener La frase Ese es el corito Pero debe tener Una frase así De que muy Muy De que ya Ya no nos importas Ya te olvidamos Ya te superamos Eso es De que se trata Esa canción Que viene para ti O sea Como proyectas Tu carrera Te ves Bueno en un sueño Ya me contaste Que por eso surgió Carter Te ves En un Concierto Con mucha gente Pero Realmente Ya más En la vida real Si te visualizas Haciendo Conciertos Por el momento Siento que De hecho La visión Que tengo Por ahora Es un poco Más hacia lo digital Me gusta mucho Lo digital Y siento que Algo que he aprendido En el proceso Es que no tienes Que tener Un público Tan grande O que No necesariamente Se tiene que ver Así como se supone Que se tiene que ver Un artista famoso Con que tú tengas Un público Pues que pueda Al final de cuentas Ayudarte en tu carrera Y que puedas Obtener ingresos Puedas ir Monetizando De varias Fuentes Pues puedes Ir construyendo Una carrera sólida Y actualmente Te digo Me he visualizado Mucho En el lado De lo digital He estado trabajando En varias estrategias Por ahí Y me gusta mucho Y es como Por ahí Mi visualización Sin embargo También he estado Como De nuevo En este Se podría decir Que reiniciando En los shows En vivo Porque En toda esta temporada Que fue pandemia Para mí Fue ya de No cantar en vivo Y ya dejé De cantar en vivo Y me enfoqué Mucho en lo digital Como te dije Y en hacer videos Porque También algo que me ha gustado Mucho es la parte creativa Hay muchos proyectos Hay muchos talentos Ahí afuera Aquí en Mérida Y en todos los lugares Y no hay una persona Que los esté dirigiendo O no hay una persona Que Entonces lo que me gusta También es como que Dirigir estos proyectos Me encanta como La parte de dirección También Me encanta La parte De Los guiones Hacer los guiones Para los videos Y toda la parte De preproducción Entonces como que En parte de De esto Se me fue Hacia donde iba Me la pregunta O sea Realmente si te visualizas Haciendo los conciertos Ok ok Es que si Es que ya Ahorita te digo La visión Está cambiando La verdad Pero esto es porque Siento que también El juego Y la industria Está cambiando Imagínate que Dentro de otros Dos años Volvamos a tener Otra pandemia Ya no va a haber Otra vez conciertos en vivo Y yo siento que Mi visión ahora Está más en lo digital Ya me acordé Hacia donde iba Y en Forjarme más Como un creativo En forjarme En obtener Todo este tipo De conocimientos necesarios Porque como te decía Tú puedes ser El mejor cantando Pero eso no va a hacer Que tu proyecto Salga a flote O sea tú necesitas Más capacidades Y a mí Es lo que me está Llamando la atención El hecho de De poder Empaparme De todos estos Conocimientos Tanto Ahorita por ejemplo Este semestre Estuve tomando Clases de teatro Este es como que Ir agarrando De donde Porque me gustaría En algún punto Quizás Te digo ahorita Como que me estoy Visualizando más En esa parte de Que se podría decir Esta gestión cultural No sé como En siento que Hay muchos talentos Y ahorita Me llevo con muchos De ellos Y digo Porque estos No están Juntándose con estos Y están haciendo Algo que es así Y pum Se va a explotar Pero es eso Y ahorita siento Que por ahí Me visiono Lejos de Los conciertos En vivo Que siento que No han llamado Lo suficiente Mi atención Por ahora Pero hemos estado Presentes Y hemos estado En algunos eventos Y en algunos Conciertos Yo creo que es Por ahí Fíjate que Yo trabajaba En una radio Comercial En los 40 Cuernavaca Y bueno Era un grupo Y había varias emisoras Y cuando terminé La carrera Que ya tenía tiempo En un día De la juventud Vi un chorro De bandas Locales Que obviamente Yo no estaba Familiarizado con ellas Porque pues Ya obviamente Probamos pura música De las disqueras Y las chavas Cantando Me acuerdo De una banda Que se llama Hamelin Cantando canciones De Hamelin Y dije No puede ser Y esto ¿Por qué no Lo estamos tocando? Y es una emisora Juvenil Decía yo Y ahí me di cuenta Que hay Como tú dices Que hay mucho talento Hay bandas Que ya graban Sus canciones Y les faltaba Como esa difusión Y de ahí Bueno surgió Mi primer programa Que se llamaba Que chido Y empecé A entrevistar A todas esas banditas Y bueno Por ahí En el canal viejo Pues pueden ver Esas entrevistas Yo un poco más joven Y obviamente Las primeras bandas Que entrevisté también Y desde entonces Se me quedó La idea De Si Si hago entrevistas Con Con gente Muy importante Pero también Siempre hay Esos espacios Para gente Nueva Y que no está En el mainstream Como en tu caso Que seguramente Pienso que en algún momento Algunos de ustedes Pues les podrá Ir mejor Pero bueno No he soltado El dedo Incluso Incluso Mucha gente Me dice Oye Pero es que eso No te deja tantas vistas O sea Es más Entrevista Gente más famosa Pero Yo creo que todos Tienen su mercado Y Y bueno Yo sigo haciendo Esas entrevistas Pues porque No sé Tengo fe en esto Y lo seguiré haciendo Mientras Se pueda O O mientras Ahí Estén Los artistas Ya pidiendo Las entrevistas Pues ya Dejaré No sé Quién sabe No sé Pero bueno Es Y te digo Te estoy contando Parte de la historia De lo que hago Pero Creo que por ahí Puede ser Porque como bien dices Incluso Antes de pandemia Pues había un lugar Que se llamaba El DeLorean Y había tocadas Con bandas locales Pero Después de la pandemia Cerraron Y Y pues ya no he visto ¿No? Este Otros Otros espacios En donde Pues las bandas Puedan tocar ¿No? Y yo entiendo Esta Este miedo De El ayuntamiento No solo de ahora Sino de tiempo atrás De que Eh Si abren esos espacios Se Se pierda El gusto Por la trova O por Eh Las cosas Estén locales O los que nos dan Identidad Pero Yo creo que No están peleados O sea Hay gente que Le encanta la trova Jóvenes Que son Trovadores Les encanta la trova Y lo van a seguir Haciendo Van a seguir Componiendo Ahí está de ejemplo Mafut Si no lo han escuchado Bueno Tiene cosas increíbles ¿No? Pero Esos talentos De Eh Estos nuevos géneros Se merecen un espacio No solo los de rock No solo los del rap No solo O sea Todos Todos Creo que se merecen Un espacio Y Mérida ya está Suficientemente grande Porque incluso aquí Simultáneamente Yo he visto De Conciertos masivos De una emisora de radio Y simultáneamente Estaba OV7 En el foro GNP Y Y en los dos lugares Estaban llenos O sea Hay suficiente gente Y público Para Para todo No significa No crean que porque vino Eh Eh ¿Cómo se llama OV7 OV7 No La gente No No fue Al baile De la mejor Ya echa el gol ¿No? Pero Este En el baile De la mejor Estaba el público Que le encantan Los caracoles Que le encantan Los Méndez O sea Realmente Este Pues hay público Para todo Y De repente He visto también Fechas de artistas Nacionales Que se presentan Los dos Al mismo tiempo Uno en la isla Uno en el foro GNP Y se llenan los lugares Entonces No tengan miedo a esto Yo creo que Este es un llamado A las autoridades A ver si casualidad Alguien Me 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 escucha Y diga Ah Aunque sea tema De campaña Propuesta de campaña Y yo sé que los jóvenes Podrían tener ahí El voto De De ellos Pero bueno Vas bien Eso que Que dices De gestión cultural Estaría increíble Y que bueno Que estés estudiando teatro Porque te va a dar Herramientas Para Pues para Para el escenario Este Incluso para tus Videos musicales Porque solo sales cantando Pero No sé si has visto Algunos artistas Obviamente ya Cuando Con toda la producción Los ponen a actuar ¿No? Con los modelos Y todo eso Para ir contando historias Entonces Sería increíble Que Ver como un mini corto En tus videoclips Futuros Y de hecho En el video Que estamos estrenando El de carta de amor No sé si tuviste la oportunidad De verlo Lo estrenamos hace unos cuantos días En ese video Tratamos de hacer Justamente eso Algo más cinematográfico Actuar un poquito más Pero fíjate que Sí Todavía Me hace falta Desarrollarme más aún Y yo creo que En algún punto Hasta estaría muy increíble Meter esto más De la actuación Incluso el otro día Estaba como Pensando Dije Hoy quizás Hacer videos Como más Tipo ciencia ficción Pero que requieran Más actuación De mi parte Como para que me Como para que me fogué Y practique más Porque sí Es algo que me gusta Y en algún punto No sé Imagínate que hasta bailando Estaría muy Muy genial para mí Sí Con bailarines Ya ahí Pro ¿No? Que se va más pro ¿No? Sí Oye sí Estaría increíble Oye Entonces Carta de amor Es el tema Porque Un amigo tuyo Me dijo Oye Hay un artista nuevo Que queremos estar Ahí promoviendo Y bueno Gracias a él Se dio esta entrevista Y Carta de amor Es el tema Que estás promocionando ¿No? Sí ¿Cómo surgió? ¿Se lo dedicas a alguien? Este tema Sale Para el álbum De La última noche Es un proyecto Pues realmente En el cual Te voy a contar Como Es que lo escribí Realmente tenía Ese instrumental Ahí en el celular La había Compuesto Que chico Y estaba En un momento De No No era un momento Tan importante Realmente Estaba esperando A mi papá Que Salió a comprar Y me quedé Esperando en el carro En ese momento Y dije Voy a ponerle Instrumental Y en ese momento Y en ese momento La escuché Y no tardó nada Para salirme El coro Así Dime Si todavía Tú piensas En mí Esto lo tengo Que escribir Y ya O sea Ahí en ese momento Salió el coro Realmente No fue como que Pensé En Una persona En específico O algo muy especial Pero pues Al final de cuentas La canción Siento que Empezó siendo Como un desahogo Muy nostálgico Algo de Que Algo muy nostálgico Algo hasta cierto punto triste Pero Al Al Desarrollarse más El proyecto Y Al estar como Haciéndole arreglos Y en parte La composición Logramos transmitir Otra energía Totalmente Diferente A la cual Se podría sentir La letra Y el hecho Que haya como que Ese contraste Entre una letra Melancólica Y Una instrumental Que te pueda hacer Sentir feliz O te pueda hacer Como Bailar Incluso Siento que Ha hecho que A las personas Ha causado como muchas Emociones diferentes En las personas Y eso Me gusta de verdad Todo este proyecto Que he estado llevando ahora Como va de la mano De carta de amor Y También hemos hecho Como que este proyecto Del cartero del amor Que Es como que Está todo encaminado Hacia Pues que la gente Pueda expresar Sus emociones Y compartir El amor Compartir Como se sienten Emocionalmente O como se sienten Al respecto De otra persona Porque pues Siento que Actualmente Pues se nos Tenemos el celular Aquí Tenemos todo Pero es como que Se nos ha olvidado Algunas cosas Que simplemente Deberíamos De No tener miedo A expresar Nuestros sentimientos Y siento que El hecho de Generar todas Esas emociones A través de esta canción Y poder verlas En la gente Pues Me ha tenido Demasiado feliz Estos días Que hemos estado Haciendo toda la promoción Y desde antes Porque realmente Este video Salió apenas Pero la canción Ya tiene Unos 6 7 meses Entonces Desde antes He estado llevando Como la promo Del cartero El amor He estado Como que Construyendo Este personaje Hasta que Ya apareció En el video En el video musical Ya Fíjate que una vez Me invitó Una banda Se llama Everest Eran 5 temas Nuevos Nos invitaron A la prensa Para Gente de prensa Y me invitaron A mi Yo todavía No era tan Conocido Aquí en Mérida Y bueno Todavía me falta Para que la gente Me conozca Porque 57 51 suscriptores Digo Creo que todavía Falta bastante Pero Este Y me Nos presentaron 5 canciones Y al final Todos opinaron Ya sabes Todos Ay es que No sé qué Sabes que También quiero hacer Veo Veo videos De gente Que reacciona Con videos Y yo quiero Reaccionar Con los videoclips Porque También siento Que mis comentarios Son Son muy Son muy chidos Y les dije Si Es Este Estas 5 canciones Las presentan Recuerdo que les dije En este orden Primero así 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 Asado Esta es una historia De amor Y pueden construir Un videoclip Total En ese orden Y se quedaron Si Y ya Como que Les hizo sentido Al final Bueno Hicieron lo que Les Les convino Pero Este Te cuento este ejemplo Porque Está pasando eso Con tu alum Es Es como Algo Que se Pueda Contar Digo Digo El referente Máximo Que tenemos Es obviamente Michael Jackson Que de repente Grababa unos Unos videoclips Con unas secuencias Impresionantes Que eran Historias largas Y contadas Pero Pero tienes así O sea Si yo te digo Oye Vamos a hacer Vamos a escribir Yo que soy escritor Vamos a escribir Un cortometraje Y Las canciones De tu álbum Son las elegidas Para el cortometraje Podemos hilarlas De tal manera Para contar una historia Si De hecho Eso Eso fue lo que sucedió En el álbum Que Tuvimos Al final Terminamos las canciones Y teníamos Las cinco canciones Y en ese momento Todavía no teníamos pensado El intro Y Pues Estábamos pensando La mejor manera De Ponerlas en un proyecto Pues que fuera sólido Y pensamos en eso De que Estas canciones Si las acomodamos De este modo Podemos Hacer que Que transmita Una historia Como Como así Justo como mencionaste Como más enlazada Pero realmente Estábamos como que No No lo teníamos tan claro Había como tres canciones Que O dos Que queríamos como mover Y no No Estábamos como Pensándolo Y tuvimos la ayuda Ahí de un amigo Que se llama Pinto Un saludo para Pinto Él es cineasta Y nos dijo Oye Así Quedaría bien Y transmitiría Un poquito de esto 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 Y dije Oh sí Cierto Y ya En ese momento Fue como que Lo que nos dijo Ok sí Así va a ser Y estaba un poco alineado A como lo estábamos pensando Y sí Si escuchas Como que las canciones Y fue justo Lo que nos ayudó También a ponerle el intro Porque Ya De ese modo Le tratamos De dar un mensaje Y tratamos de darle Como una pequeña cronología Que bien Está inspirada Como que En historias que Nos han ido pasando Desde nuestra infancia Como puedes escuchar En la primera canción De Dime que fue Es por ejemplo Pensando De cuando éramos De cuando éramos unos morros De que Como te conté hace rato Yo desde pequeñito He estado en esto Entonces Pues he estado He vivido Muchas cosas Solo por hacer Esto Esta música Y he tenido que sacrificar Otras tantas Y eso está como Plasmado ahí De todo ese sentimiento Toda esa emoción Porque No era No se siente La misma emoción Que cuando Sentiste la primera vez Que cuando Yo era un pequeño niño Que estaba emocionado Por cantar Y solo El hecho de disfrutar Cantar Sin pensar Hacia donde va a llegar Mi música Sin pensar Que tengo que hacer Un video Que tengo que promocionar Solo disfrutar Entonces En eso Así inicia un poco El álbum En tratando de llevarte A la nostalgia De Pues tus inicios De tu infancia Al final de cuentas No queremos Como que Tampoco Ponerle un mensaje De que esto significa Y esto Porque queremos Como que también Tú puedas llegar a sentirlo Y que puedas Identificarlo Con tu propia Nostalgia Y tu propia infancia Pero esa canción Por ejemplo Va mucho a la infancia Mucho a tratar De causarte Ese sentimiento De nostalgia De que recuerdes Cómo eran las cosas Cuando eras niño Y qué era eso Que te motivaba En ese momento Y que lo tengas presente Para después Seguirte motivando Que es como se va Desarrollando un poco El álbum Después de ello Pues vienen Un poco Que al final de cuentas Como que se centra Bastante en lo romántico En esta parte de amor Pero después el álbum Se va desarrollando Y va Al punto de que Tú llegas a ser Un rockstar Como en la canción Rockstar Que ya te Es como que Estás siendo tú mismo Estás creando No tienes miedo Ya no te importa Lo que las personas Digan solo estás Esforzándote por ti mismo Y viviendo la vida Y como Como la canción dice A veces no me la A veces no me la creo Como que hay veces Que ni siquiera ya Hay muchos contrastes En mi vida ahora Como que digo Ala Ya no sé Qué cosa Ya no sé No sé Me confunde a veces Pero es como que Esta parte de tratar De ser un rockstar A tu manera Sabes Porque yo sé Que tengo Ciertas limitantes De que quizás Tengo limitantes De recursos O quizás No puedo hacer Todas las cosas Que quisiera Pero eso No me va a detener Y me va A hacer un rockstar A mi manera Porque siento que En mi camino He sabido Abrazar todo lo que soy Y todo lo que me rodea Y todo de donde soy Y como soy Sin tener miedo A expresarme A representarlo Y creo que Eso está como Plasmado en esa canción De rockstar Entonces es como que Prácticamente te va Desarrollando Una historia Que Pues bien puede ser Desde tus inicios Desde tu infancia Hasta que prácticamente Logras como Ser un rockstar Realizarte Así que yo Yo creo que Ese álbum Pues podría ponerlo Como que Si como muchos O sea Si tuviéramos que hacer Una película Si habría como Un cortometraje Si habría como que Recuerdos de la infancia O estaría muy Referenciado En la infancia ¿El álbum Ya está completo? El álbum ya está completo ¿En Spotify Está en el orden En el intro Y todas estas canciones Que mencionas? En Spotify Está en el orden En el orden cronológico Y trae el intro En YouTube No está el intro En Spotify En Apple Music En todas las plataformas Si se encuentra el intro Quisimos dejarlo así Como una sorpresa Ah ok Para que vayan Y visiten Las demás plataformas Mencionaste la palabra Sacrificios Hace un momentito ¿Qué ha sacrificado? Claro Pero pues mira Siento que he tenido Que dejar a muchas personas De lado Por hacer esto O ese proyecto ¿Sabes? Y eso es lo que Principalmente a mí Me llena también De sentimiento Al momento De hacer las canciones Y hay unos sentimientos Que quizás Se pueden interpretar Como relaciones De pareja Pero quizás también Al final de cuentas Pueden estar inspirados En sentimientos De dejar a personas Que tuve que ir dejando En el camino Y pues básicamente A mí es lo que Más me ha dolido La verdad Este Tener que Pues sacrificar Así de que decir Pues mi tiempo Tengo que invertirlo En esto 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 Y no puedo Dedicarle tanto tiempo A esas personas Que tal vez En otra perspectiva Si se merecían Ese tiempo O merecían Como más atención Pero Pues eso ha sido Y también Otra cosa Pues es como que Pues esto No sé si sea Un sacrificio Realmente Pero considero Que también Lo es Como que El hecho de ver Mucha gente Por ejemplo Veo a mis amigos Veo como que A toda la gente Que me rodea Y como que Lo que hacen Y digo Wow a mí también me gustaría Pero no Tengo que hacer música ¿Sabes? O tengo que Hoy no puedo salir Porque tengo que ahorrar Para mi video O así Como que Como que he dejado De ser un Un morro así Normal Pero eso también me gusta ¿Sabes? Porque yo sé que Las personas Pues no van a No hay que No hay que Hay que hacer Hay que hacerlo ¿Sabes? No hay que Como que Hay que esforzarse Por lo que tienes Y por lo que quieres Y ya lo demás Pues va a venir el camino Siento que ahorita Mi vida ya es como Solo música Y mis objetivos Están muy en eso Y ya si no Pues ya no hay otra cosa Creo ¿Cuál es tu definición De éxito? Ok Me gustaría Poder sentirme Realizado Poder sentir que Estoy viviendo De mis proyectos De mi creatividad De lo que salga Aquí de mi cabeza De lo que Yo pueda llegar A crear Y en equipo Me gustaría También pues Que Ser como sustentable De mi arte De lo que yo pueda crear Y también que Mi gente Que mis amigos También pudieran Serlo Yo siento que Cuando ya eso suceda Voy a decir Ya pues ya fui exitoso O al menos En alguna medida Pero también me gustaría Pues lejos allá De como lo económico Lograr sentirme Como pleno ¿No? Yo creo que al final De cuentas Todos buscamos eso O no sé Y sentirme bien Sentirme feliz Tener a mi familia A los que me quieren Poder estar pues Bien conmigo mismo Sentirme bien Y sentir que Al final de cuentas Hice algo bien Para la gente Sentir que A través de mi música Pude Haber cambiado Creado algo Porque como te dije Al final de cuentas La música Para mi Es un medio Y Y a través de mi música Trato de buscar objetivos Y espero que Esos objetivos Pues pronto Puedan ser más grandes Y que podamos Como que Impactar a la sociedad Pues de una manera buena Me gustaría Impactar a la sociedad De una manera chida La verdad Y No dejar de Transmitir lo que siento Y mi arte O sea Mientras yo pueda seguir Transmitiendo lo que siento Y disfrutarlo en el proceso Y estar Como feliz Y ser sustentable Con eso Yo creo que Habré sido alguien exitoso Ya Mencionaste dos veces La palabra La palabra La palabra feliz Y es una Pregunta que Que hago A todos Cantantes Deportistas Fisicoculturistas ¿Eres feliz? Ok Es una pregunta muy difícil Pero podría decirse que sí Yo creo que Al final de cuentas La felicidad Creo que viene de Pues sentirse bien Con uno mismo Comprenderse Y creo que en este punto Pues He logrado comprenderme He logrado Entender En donde estoy Y hacia donde quiero ir Y me siento bien Disfrutando el proceso Y siento que eso Es mi felicidad Para mí ahora Como disfrutar Todo esto Todo lo que Lo que he logrado Y hacia donde Hacia donde voy Perfecto Algo que quieras agregar Algo que no te haya preguntado Y sea importante Para ti compartir Ok Pues Me gustaría Agregar Este Más que nada Agradecer A todas las personas Que pues me han Estado apoyando Como te comentaba Hace rato Carter Fuentes Es un proyecto Que Que busca Pues el bien De Un bien común Un bien de que De que todas las personas Que han estado apoyándome De verdad Muchísimas gracias Son muy importantes Yo tengo en cuenta Desde las personas Que me ayudan Como en la parte De producción En la parte Tanto como música Como video Por ejemplo Mi productor Desde siempre Que chico Un saludo para que chico Ahorita estoy trabajando Con mi producción Devon Studios Devon Productions Perdón Y También Mi amigo De Urban Music Ahorita me ha estado Apoyando mucho Entonces Siento que Eso es lo que Me gustaría Agradecer A todas las personas Y también A las que Pues comentan A las que Comparten Porque también A esas personas Pues ya tengo Identificados Quienes son Y me Los llevo Aquí en el corazón Gracias a esas personas También se han logrado Cosas de que He visto Hay un Un saludo para Néstor La neta Él es como que El que siempre me apoya Nunca lo he conocido En persona Pero él siempre Está comentando A todos De que Como que Fit Carter Fuentes O no sé Cosas así Y no lo conozco Pero me cae bien Y Gracias por hacer eso Este Pues todas las personas Así cualquier cosita Que aportan Siento que Es un granito de arena Que están ayudando A este proyecto Y es un proyecto Que pues Nace de Del corazón Nace de La inspiración De un morro De un morro soñador De un morro como tú De un morro como yo Y Que está buscando Crecer Que está buscando Posicionarse Y Que Está en un proceso Y que como todos los procesos Ha tenido Caídas Ha tenido Subidas Bajadas Pero pues Me gustaría que Le dieran una oportunidad Y que pudieran escuchar Pues mis canciones Y sobre todo Pues Un saludo para todo mi equipo Y también Que los tengan ahí en cuenta Porque Son parte Fundamental De este proyecto Pues Te agradezco mucho El que hayas compartido Con nosotros Parte de tu historia Parte de tus procesos Creativos Parte de tus aprendizajes Y Pues Espero que No sea la última vez Y cuando tengas Un nuevo álbum Seguramente O algún Nuevo tema O proyecto Porque Suena que Vas a hacer algo Interesante Y yo creo que O en la actuación O en el cine O De gestión cultural Y bueno Las puertas de este canal Están abiertas para ti Y te deseamos Mucho éxito Tienes Este Ángel Tienes magia Vibras bonito Te va a ir increíble Así que Muchas bendiciones El cartero del amor Carter Fuentes Muchas gracias por haber estado con nosotros Y bueno Si llegaste hasta aquí Y te gustó la entrevista Pues deja tu comentario Suscríbete al canal Y recomiéndalo Y ya está Pues muchas gracias Muchas gracias a ti Por este espacio La neta Te lo agradezco un montón No sabes cuánto Ya está Bueno pues hasta pronto Bye Bye